¡Wow! ¡Hola! Soy Ridley. Vives en una casa del árbol dentro de un museo infantil. ¿Y crees que esto no es divertido? Sería más divertido si los dinosaurios pudieran hablar de verdad. ¿Por qué estamos gritando? ¡No lo sé! Donde nace el misterio, el pasado vendrá. Nuestro trabajo es cuidar los artefactos y preservarlos. Obtendrás uno de estos. Se llama brújula ojo. ¡No, es cierto! ¡Ismat! ¡Mira quién está aquí! Soy una momia de la realeza. ¡Pero aún así me encanta abrazar! ¡Sí que te gusta! ¡Soy Dante! Soy Piches. La primera mono en resbalar con una cáscara de banana en el espacio. Vas a necesitar a tu guardaespaldas pisonte. Y él es Dudley. ¿Qué tal? Nuestro trabajo es mantener a los del museo a salvo. ¡Salte! ¡Anguilas eléctricas al frente! ¡La tengo! ¡Alguien ayúdeme, me atoré! Tranquilo Dudley, voy en camino. Si tendremos aventuras juntos nos convierte en un equipo. Creo que algo muy extraño pasa aquí durante la noche. ¿Qué? ¡No! Yo no he visto nada extraño. ¡El camino será para el mundo salvar! ¡Sí! Duy Donde, duque, 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 duque. ¡ results! Parece que había más que suena.